Dos empresarios sumamente destacados de nuestro país, con presencia muy importante en nuestra región, con empresas que son líderes en construcción de marca, en innovación, en sostenibilidad, en responsabilidad, que nos van a estar compartiendo detalles de su trayectoria, de sus empresas, de decisiones estratégicas recientes, de impacto, y hablando también de marca y reputación, y cómo estas inciden de manera fundamental en la construcción de estrategia. Aquí tengo una, voy a leer brevemente, con la ayuda de estas gafas que me prestó Enrique, que ya no veo, las hojas de vida de ellos, pero ellos no requieren presentación. Ricardo Celsia, Ricardo Celsia, Ricardo Sierra Fernández, se graduó en Administración de Negocios en la Universidad de AFIT, y posteriormente realizó un posgrado en estudios políticos en la misma universidad. Cursó el programa Triumph MBA Ejecutivo de London School of Economics, la Escuela de Comercio de París, HEC, y el New York University. Su formación proviene del sector financiero, donde asumió roles, o se formó en el sector financiero, donde asumió roles de análisis de crédito, planeación y corretaje, entre 1989 y el 94. Se unió a la banca de inversión de Corfinsura, en el 94, estuvo ahí hasta el 2005, cuando se incorporó al equipo directivo de Cementos Argos como vicepresidente de Finanzas Corporativas, cargo desde el que colideró el proceso de transformación de su organización. En 2012, tras la decisión de Cementos Argos, de Grupo Argos, pasó a ser vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos, donde jugó un rol importante en el proceso de expansión de sus negocios. Es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Educadora Infantil, Carla Cristina, bueno, ambos con mucho interés en el tema de educación, y miembro de la Junta Directiva de Socia. Asumió la presidencia de Celsia en 2015. Le ha dado un vuelco impresionante. Carlos Enrique Cabellier, coordinador de Sueños de Alquería, estudió Antropología y Sociología en la Universidad de Vermont. De igual manera tiene una maestría en Administración Pública de Harvard, con énfasis en desarrollo económico. Años más tarde realizó una especialización para presidentes, su primera formación en negocios para presidentes de empresas familiares en Harvard Business School. Fue profesor de la Universidad de Los Andes por siete años y ha publicado tres libros. Se ha desempeñado por más de 30 años como presidente de Alquería, rol que cambió por el de coordinador de sueños. Dado el entendimiento institucional que se logra sobre las ventajas de una estructura más plana para la compañía, la mayor cercanía entre sus colaboradores y sobre todo de la necesidad de empoderarlos a los objetivos mega, a través de una visión de sueños en acción para la organización e individualmente para cada persona. Carlos Enrique ha sido parte del Consejo Directivo de la Universidad de Los Andes, el Consejo Nacional de Productividad, el Consejo Directivo Ampliado de ProBugotá, el Consejo Directivo del Batten School of Government de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, del Comité de Inversiones de CEAF Colombia y de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Procededores de Leche, Aso Leche, el Banco de Alimentos de Bogotá y la Fundación Empresarios por la Educación, presidiendo actualmente esta última, la Junta Directiva de EPORE. Ha pertenido en el pasado la Junta Directiva de la Química Barraque, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, Quality Check Dairies de Chicago y el Global Food Banking Network de Chicago, de BizCorp Colombia y el Comité Ejecutivo, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes. Entonces, pues nos sentimos muy orgullosos y contentos de tener estos buenos amigos y grandes líderes hoy aquí y les cedo la palabra a Carlos Enrique para el inicio del conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias Esteban y bienvenidos los estudiantes y empresarios y profesores que tenemos aquí en esta noche tan agradable que tenemos para compartir con estos dos líderes empresariales. La dinámica que vamos a tener es la siguiente, vamos a escuchar inicialmente a cada uno de ellos que van a dar un breve contexto sobre sus organizaciones. Esto va a tardar por cada caso entre 10 y 15 minutos más o menos y posteriormente vamos a empezar una conversación con base en tres preguntas que tenemos nosotros y preguntas que vamos a tomar de ustedes. En las partes posteriores de los asientos hay unos códigos QR, ustedes ingresan esos códigos QR y ahí pueden formular la pregunta. Esa pregunta va a llegar a la dirección de posgrados y las vamos a ir organizando para que se pueda ir fluyendo la conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. La verdad muy honrado por esta invitación Esteban y la Facultad de Administración. Un saludo a todos los estudiantes. Alquería es una empresa que arrancó por una idea de Jorge Cabellier Jiménez, mi abuelo, que era médico y digamos a partir del año 50 se pasó más a la medicina pública, a la salud pública. Había sido ministro de Higiene en ese momento y después se pasó a la Cruz Roja, había fundado el Hospital de la Samaritana y decidió fundar la empresa basado en que tenía una finca y quería que la gente tomara leche pasteurizada y no a leche cruda, pues porque obviamente la leche pasteurizada, pues viene el nombre de Luis Pastor que de 100 años antes había descubierto que la leche pasteurizada con un leve calentamiento y su mantenimiento en frío tenía todas las características nutritivas y no lograba pasar las enfermedades de las vacas que pudieran tener. Entonces, pues, y mi padre que en ese momento, pues, tenía 22 años, como ven abajo en la pequeña foto arrancaron la planta, fueron a Medellín donde, pues, por un contacto con el padre Nicanor Restrepo que había sido el compañero de mi abuelo en el gabinete de Ospina, compraron una pequeña planta que se llamaba la planta del Antojo, está todavía ahí en Río Negro, porque en Río Negro en esa época la carretera era despavimentada y se rompían las botellas, entonces no llegaban vivas abajo. Ya la planta la montaron en Cajicá en el año 59, desmontaron la maquinaria usada de Río Negro, la trajeron a Cajicá y tenía ese propósito, que la gente tomara leche pasteurizada, una botella de leche en una botella de salud. Variamos ya a unos años más tarde, ya, pero el sentido de propósito siempre ha sido muy fuerte. La primera bacterióloga de la planta fue mi tía Beatriz, que había sido decana de bacteriología en la nacional, entonces nos dejó también mucha fuerza, y mi abuelo, pues, con todo el tema de las salas de cirugía, la limpieza que había que tener las plantas, en fin, era parte muy crítica del proceso. Les voy a pasar un video para que oigamos un poquito de Alquería. Alquería, un sueño de larga vida que nació en el año 1959 y que se ha hecho realidad gracias a los productores de leche, tenderos, distribuidores, transportadores, colaboradores y los millones de hogares que disfrutan de la magia de nuestros productos. Nuestro gran portafolio aporta nutrición y bienestar, y se robustece con nuestras marcas, Fresca Leche y Quesos del Vecchio. Irresistibles productos que ocupan el primer lugar en la mente y corazón de nuestros consumidores, que elaboramos garantizando su calidad y entregando 100% leche alquería, siguiendo el camino de darle larga vida a nuestro planeta. A 2030, camino que nos llevó a ser Empresa B y Sociedad BIC, siendo parte también del Programa Nacional de Carbononeutralidad. A 2030, beneficiaremos a más de 11.000 familias ganaderas. Colaboramos con los 24 bancos de alimentos, y a través de la Fundación Alquería Cabellier, trabajamos por el mejoramiento de la calidad educativa pública. Alquería, nutrimos el futuro de Colombia, transformando sueños en realidades. Un poco el recorrido ha sido, mi padre arrancó la empresa, en los años 60's manejábamos leche de larga vida en botella, luego vino la leche de bolsa de plástico que algunos de nosotros todavía recordamos. Era una bolsa mojada, terrible, se explotaba por todas partes. Él innovó mucho en los finales de los 70's con los cartones, que de pronto se vieron en Cali en algún momento, un cartón rojo en Bogotá, que era pues obviamente la leche en ese momento no viajaba, de región a la región, pues porque no había cómo hacerlo. Y en los años 70's a él también lo nombraron alcalde de Cajicá, hola Claudia. Lo nombraron alcalde de Cajicá, y pues disfrutaba más ser alcalde que manejar alquería. Entonces, pues cuando yo llegué en los 90's, me abrió la puerta y me dijo, siga usted porque yo ya no tengo mucho que hacer aquí. La alquería ha estado 10 años en ese parámetro, fue alcalde nombrado, 12 años, 13 años, y luego electo dos veces. Y eso pues nos ayudó mucho a formarnos a nosotros como personas en el sentido de servicio a la comunidad, porque había uno, al papá de uno desde los 14, 15 años, trabajando con la comunidad todos los días, trabajando en los acueductos, en los alcantarillados, en los colegios, las normas de urbanidad, en fin. Entonces, pues, cuando yo llego al año 92, después de estar unos años en la política con Luis Carlos Galán, y pues todo el proceso de su muerte, en fin, dijimos, bueno, hay que hacer algo nuevo, y uno pensaba en las nuevas tecnologías que, pues, uno venía siguiendo, y lanzamos el 95 Leches Larga Vida. Fue un éxito muy impresionante, tanto que casi nos quebramos en el 2000, porque claramente los requerimientos de caja que ha pedido, no se compaginaban con todo el proceso de, pues, los créditos eran a dos años, y pues nadie hace un proyecto en dos años. Entonces, hoy hay, pues, yo me acuerdo que en el 2007, David Bojaní sacó unos bonos de Sudamericana a 40 años, y dije, no, pues, este país ya está en otro nivel, pues, porque eso ya es palabras mayores. Entonces, ya los créditos en Colombia, a partir de esa recesión tan dura, fue el 98, el país cambió financieramente, y hay créditos a 5, 7 años, hay bonos, nosotros fuimos, sacamos bonos en el 2007 a 7 años, en el 2014 lo repagamos, en fin. Entonces, pues, empezamos esa carrera de Leche Larga Vida, y ahí sí la Leche empezó a viajar. Vinimos a la primera ciudad que vinimos, fue a Cali, el año 97, estuvimos en Cali, montamos una pequeña distribuidora, con muchas dificultades, porque, obviamente, tener dos sitios de manejo geográficos era complejo, y, finalmente, con la crisis del 98 lo replicamos un poco a Bogotá. En el 2005, ya cuando salimos de la ley 1550, hicimos una alianza con la leche andina en Palmira, y nos establecimos en el valle, fue el primer sitio donde estábamos, porque había muy buena disposición a la leche de larga vida, porque por el clima, como aquí, como en la costa, había mucho consumo de leche en polvo, es una razón que, pues, por eso todo el Caribe es usuario de leche en polvo, porque se daña la leche fresca, y la leche de larga vida pegó muy rápido en Cali. Entonces, pues, luego vinimos a Medellín en el 2007, nos establecimos allá con una pequeña planta, y después montamos la planta de larga vida, luego en el 2008 también a Bucaramanga, en el 2012 estuvimos en Santa Marta, ya nos estaremos a la costa, y en el 2015 logramos hacer la alianza con Fresca Leche, y está ya muy fuertemente en Bucaramanga, Fresca Leche en Bucaramanga es más fuerte que alquería en Bogotá, una marca muy, muy sólida, la primera marca de los Santanderes, los Santanderes son muy, muy sólidamente, digamos, regionalistas, muy, muy fuertemente. Y ya, pues, teníamos todo el panorama nacional, arrancamos, pues, en el 92, 93, con 1.800 tiendas, y como bien aquí vieron en el video, hoy tenemos casi 190.000, que estamos bordeando a las 200.000 tiendas a nivel nacional, y también, pues, arrancamos con 100 ganaderos en el 92, hoy tenemos casi 12.000 ganaderos, estamos desde el sur de Ipiales, bordando el Ecuador en fincas, el Cauca, el Valle, luego saltamos a Antioquia, donde, pues, Antioquia es un gran, es la segunda despensa de Chirpay, después de Cundiboyacá, obviamente estamos en Boyacá, en Cundinamarca, estamos en el Meta, nos metimos muy fuertemente ahí, en el momento de, al final del gobierno de Álvaro Uribe, hicimos un programa muy lindo con la Macarena, con guerrilleros, con gente desplazada, y eso, pues, nos ha dado también una formación muy fuerte de entender a los ganaderos, y estamos trabajando hoy con todo el país, tratando de que los ganaderos mejoren sus niveles de vida, comprando más leche, pero sobre todo aumentando sus niveles de productividad, y ahí estamos en el Cesar también, y hasta ahí llegamos, pues, todos los pequeños ganaderos por todo el país, en el tema social, hemos trabajado muy agresivamente, pues, yo me hice, pues, educacionalmente para trabajar en el sector público, y la razón, la verdad, la verdad, la razón que, de pronto me la iba a saltar, es que yo, pues, después de estar en el sector, pues, con Galán, estuve en el Ministerio de Justicia, y se nos voló Pablo Escobar, entonces, imagínense el lío que fue eso, entonces, pues, no, no pude seguir una carrera política, después de que a uno se le vuelva a Pablo Escobar, eso lo queda a uno manchado, entonces, pues, entendiendo eso, yo quería hacer más trabajo social, y encontramos al padre Daniel Banco de Alimentos, curiosamente, el padre Daniel lo había puesto en ese puesto, en ese lugar, en el Banco de Alimentos, hemos sido rubiano, que, pues, obviamente es de Cartago, y fue obispo de Cali, precisamente nos casó a nosotros también aquí, y estaba en Bogotá, y arrancamos con el año 2000, 2001, el Banco de Alimentos, estuve en la Junta 15 años, me retiré este año para estar en la asociación de bancos de alimentos, que ya logramos crear eso en 2008, somos 24 bancos a nivel nacional hoy día, llegamos a 1.2 millones de personas, muy contento ese trabajo, pero, pues, muy poquita comida todavía para entregarle a tanta gente, con hambre en Colombia, entonces trabajamos mucho en esa parte, y luego, pues, con los campesinos, desde la Macarena empezamos a trabajar el proyecto que estamos hablando ahora, estamos hablando de llegarle a 20, 30 mil campesinos productores de leche en Colombia, a hacer este país autosuficiente en leche, curiosamente, pues, tenemos un gobierno que está hablando lo mismo, pero nosotros lo veníamos diciendo hace muchos años, obviamente, eso no es que sea la prioridad, ¿quién lo dijo? ¿quién lo dijo? Lo dije yo primero. Es una necesidad que, pues, desarrollar el campo en Colombia con esa pobreza, el 60% de la pobreza en Colombia está, en esos 12 millones de habitantes están ahí, nosotros somos conscientes de ese proceso, y hemos trabajado muy duro en eso, y también en últimas, estos dos niños, por ejemplo, son de colegios de Cundinamarca, Bogotá y Cundinamarca tienen una relación muy particular, porque, pues, uno sale de Bogotá, es como salir de Singapur, uno llega a Malasia, y de ahí no hay nada, pues, digamos, pasa uno una frontera, y parece que hubiera 30, 40 años de diferencia, entre los municipios de Cundinamarca, puede que la sabana sea un poco más permeada, por el impacto de Bogotá, pero llega uno a los bordes de la sabana, y se encuentra en Cincé Sucre, o en el Putumayo, básicamente, los municipios de Cundinamarca son muy particulares, en su despego institucional del influjo de Bogotá, y por eso escogimos trabajar en Cundinamarca, pues, yo soy de Cajicá, y escogimos trabajar primero con becas, haciendo una cosa muy tradicional, tranquila, de entregarle becas a los mejores estudiantes, y evolucionamos muy rápidamente a entender que el problema no eran los estudiantes, eran los colegios, y por eso nos metimos en Cajicá, y logramos en cinco años que Cajicá fuera el mejor municipio de educación en Colombia, todos los colegios estaban en A, y el colegio que estaba en A, surgió A más, hoy tenemos, claro, con la pandemia, pues, un par de cayeron en B, estamos reparando el hueco de la pandemia, en términos institucionales, institucional que hizo, y logramos ir a Zipaquirá, a Chía, hoy con el gobernador de Cundinamarca, estamos ya en 32 municipios, 90 colegios, casi 100 mil estudiantes, esta conversación la tuvimos con Pedro hace un rato, y estamos muy contentos, porque se trata de hacer un cambio cultural dentro de los colegios, de los que los maestros sientan empoderados, de que los rectores se sientan, que se les pone atención, de que los maestros sientan que estamos trabajando con ellos, el nivel de compromiso sube, y los resultados, obviamente, en el ICFES, las pruebas a ver, son enormes, y eso es lo que básicamente hacemos, parece que a veces me entusiasma más los extracurriculares que hago, como me pasaba en la universidad, que el trabajo en Alquería, pero bueno, seguimos trabajando para que Alquería, diría que el 25, sea una empresa completamente neutra, carbono neutra, y el 85% de la huella de carbono que tiene el sector agrícola, el sector lechero, lo tienen las fincas, de la finca para entonces el 85%, entonces estamos trabajando muy agresivamente, en siembra de árboles, en montar sistemas de siembra de árboles, y alimentos para las vacas, para el 2030 ser absolutamente carbono positivos, y Colombia, pues sabemos que el 65% de la huella de carbono que tiene Colombia, es por deforestación y por ganado, entonces estamos muy bien posicionados para poder hacer unos cambios muy importantes en ese proceso. Bueno, muchas gracias. 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 Voy a comentarles algunas cositas de lo que es Celsia para empezar pues el conversatorio, y voy a empezar con un videíto, yo no sé si tan bonito como el de Alquería, pero vamos a tratar a ver este cómo funciona. Gracias. 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 Acá no cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Perfecto, un video hecho aquí pues por productores caleños, no sé si han visto ese mural que está también por acá en un barrio caleño también que nos inspira a todos. Les voy a contar un poco de la historia de nosotros, antes de comenzar, nosotros somos parte de una familia empresarial que es Grupo Argos, hay tres compañías, de hecho estamos en una que donó pues me imagino este auditorio pues Cementos Argos, y que es la más conocida digamos así, pero no la más sexy del grupo, la más sexy somos los naranjas. Está Odinsa que es la de concesiones, maneja el aeropuerto del Dorado de Bogotá, el aeropuerto de Quito, tiene vías en varias zonas del país, proyectos de nuevos aeropuertos, bueno es una empresa también interesante. Una historia es que nosotros estamos listados en bolsa, pero es una historia que ya lleva 100 años, esto empieza en 1917, como jóvenes empresarios como ustedes, se juntan y ven en la naciente industria de los cigarrillos, la oportunidad de montar un negocio, y empiezan y se juntan varios allá en Antioquia, y empezaron a juntar pequeñas fabriquitas de cigarrillos, y montaron lo que en 1919 se consolida como compañía colombiana de tabaco, o sea son, empezaron de cero, juntando, montando sus fabriquitas de cigarrillos, y así arrancaron y montaron una gran empresa. Coltabaco finalmente le vende su negocio de tabaco a Philip Morris, y se queda con un portafolio con el ahorro de muchísimos años de trabajo, y ese ahorro lo empezaron a invertir en muchas empresas, habían empresas de bolsa, listadas en bolsa, y había muchas empresas como artículos de seguridad, negocios hoteleros y otras empresas, era como un fondo de inversión, pero ese fondo de inversión tenía como falta de foco, entonces fíjense la segunda, digamos, o la tercera derivada estratégica de esa evolución, deciden Juan Guillermo Londoño y José Alberto Vélez en un momento, hombre, démosle foco a ese portafolio de inversiones, y vamos a invertirlo todo en energía, entonces esa decisión se toma por allá a principios de la década de 2010. Y ya sale una oportunidad divina, que fue la que cambió la transformación de ese portafolio de Ecole Inversiones, y se vuelve Celsia, y es que hay la oportunidad de comprarle a los cuartos dueños, después de la privatización de EPSA, el negocio de EPSA. Entonces quedamos con un corazón bayuno, absolutamente, el 70% de nuestros colaboradores son de esta región. Y ahí empieza a nacer una historia. Nosotros, y esa se las voy a contar más adelante, nosotros estamos listados en bolsa, si ustedes tienen fondos de pensiones, son accionistas de Celsia, así que espero que aplaudan, porque esta es su empresa, y les estamos cuidando su platica. Lo otro es Celsia, la que está listada, es dueña de Celsia Colombia. Pero para darles un dato, Celsia Colombia representa el 80% de Celsia SA. Y en Celsia Colombia es una alianza público-privada la más exitosa que hay en el país, diría yo. Hoy en día la región, a través de la CDC y a través de MCALI, tienen el 35% de la compañía. Eso es muy importante saberlo, porque hay un flujo de dividendos y de creación de valor supremamente importante para la región. Muy bien, ¿dónde estamos hoy? Estamos un poquito en Centroamérica, estamos en Costa Rica, estamos en Honduras, estamos en Panamá, y estuvimos en el Valle del Cauca concentrados hasta el año 2000, más o menos 2015, 2016. Teníamos una planta térmica en Barranquilla. Esa era como la evolución y como lo que teníamos. Y empezamos a decir, bueno, con este talento, con este know-how que tenemos acá en el valle, porque una cosa que nadie sabe, y es muy importante que la conozcan, la mejor calidad de servicio de energía que hay en el país, está en el Valle del Cauca. Hoy le ganamos, en lo que se llama mercados dispersos, a Enel, a EPM, a todos los que tienen la fama de ser los mejores, en el Valle del Cauca se tiene la mejor calidad de energía. De hecho, cuando Valle Invest sale a venderle a multinacionales que se instalen en el valle, ese es uno de los elementos más importantes y más diferenciadores que tiene hoy la región. Y a eso le invertimos muchísimo. De hecho, pues, muy invitados todos, que aquí con Lina y con la Andy, que hacemos visitas semanales a nuestros centros de control, a nuestros laboratorios en Jumbo. Muy invitados a que conozcan por qué somos los primeros en calidad. Entonces, empezamos a crecer y hace tres años tuvimos la oportunidad de adquirir el negocio de distribución del Tolima. Hoy ya estamos en el Tolima y empezamos a hacer un crecimiento muy grande en otras tecnologías. Pero vean lo que nos pasó. Y es que aquí quiero hacer una reflexión sobre lo que le pasa a las compañías. Y es que la tecnología nos cambió. Después de tener centrales hidroeléctricas toda la vida en Colombia, que hoy ya no se puede hacer una central hidroeléctrica después del infame hidroituango. Estamos, pues, todos enredados. No se va a volver a hacer una central de embalse en este país, seguramente en los próximos 10 o 20 años, que es una tragedia también, porque esas baterías, esos embalses, son muy importantes y son 100% renovables. Quiero mostrarles lo que le pasaba a la industria. Miren esto. Esto es impresionante. Son los diferentes costos de la tecnología de generación. Entonces, fíjense lo que pasaba con los precios de un vatio hace 20 años. Hoy ha caído un 98% el costo del vatio. Ahorita lo hablaba con Carlos. Es impresionante eso. O sea, hoy en día la tecnología más barata y más eficiente para instalar es la solar, que el ISACI tiene unos techos aquí muy lindos, muy celsianos. Tenemos el tema de las granjas eólicas, o de los parques eólicos, perdón. Hoy Colombia tiene una oportunidad maravillosa. Ya no somos capaces de hacer grandes centrales, pero necesitamos 600 megavatios cada año para poder seguir entregándole la energía que necesita Colombia. Y no se están construyendo los 600 megavatios. Hoy tenemos un riesgo de suministro que se nos puede presentar entre los próximos 4 o 5 años. La oportunidad más grande es la Guajira. La Guajira, hay 5 sitios en el planeta con vientos extraordinarios. Extraordinarios. O sea, que eso empieza... Es como que si se prendiera una máquina a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche se apaga. Esa oportunidad, ahí hay una cantidad de proyectos enormes, pero el reto social está dificilísimo. Como, mejor dicho, ahí estamos con un gran reto para lograrlo. Y lo otro es que ese solar y ese eólico es muy intermitente y las tecnologías de almacenamiento están bajando mucho de costo. Entonces, están permitiendo que podamos tener hoy una oportunidad de incorporar tecnologías renovables a muchos usos. Entonces, eso va muy bien. Impresionante. Y fíjense cómo está ya ganándole todas estas tecnologías a lo que es carbón y gas. La tendencia va a continuar. Vienen las proyecciones que hay para los próximos años, especialmente la de almacenamiento. Eso es muy importante porque podemos sobreinstalarnos en solar ya y poder almacenar esa energía que no consumimos en el día y poderla entregar a las fábricas y a los comercios y a los hogares energía 24 horas 7 días. Eso es maravilloso. Lo otro es la tendencia de movilidad eléctrica. Una locura. Ahora, hoy en día no hay ninguna fabricante de automóviles que diga que no está en sus planes volverse 100% eléctrico. Acá montamos la primera electrolinera en el ICESI. Hoy tenemos más de 100 en el país. Es una locura lo que está pasando en este sentido. Trajimos los primeros 26 bucecitos eléctricos aquí al mío. Lastimosamente en esta alcaldía no siguieron con el programa. Pero hay posibilidades de electrificar el transporte. Enormes. Trajimos, nos ganamos 200 buses eléctricos para Transmilenio. Transmilenio tiene más de 1000 buses eléctricos rodando. Y nosotros nos ganamos 200 de ellos. Ya los vendimos. Nos quedamos con todo el negocio de carga y de esto. Y otra cosa muy linda es que empezamos a ver los cargadores residenciales o de carga lenta traídos, importados de todas partes del mundo. Carísimos. Carísimos. Y dijimos, hombre, ¿será que somos capaces de producirlos en Colombia? Y con Acev montamos un JV y producimos el primer cargador colombiano. Estamos sacando la segunda y tercera versiones en cargadores lentos y rápidos con Acev y con otras compañías. Incluso les cuento una cosa muy bonita de acá. Acá ahí trabajamos con dos o tres startups de acá. Hemos diseñado unos productos de calidad, un hardware que se usa en las redes, que creemos que es un equipo que se va a poder exportar a muchas partes del mundo. Desarrollado por una startup caleño. Y otro que es de Dipsy Developments, que es para un comercializador digital. Otro hardware que estamos desarrollando, que ya está instalado en más de mil hogares en el país. Y les digo que, mejor dicho, vamos a cambiar completamente la industria de comercialización de energía de Colombia con ese desarrollo de empresarios caleños. Lo otro que quería decirles era lo siguiente, es... Con todo esto que estaba pasando, hace unos... ¿A quién le gusta Game of Thrones? Yo creo que nos gusta... No es cierto, hay buenos fanáticos aquí. Esta frase es la máxima, es lo máximo. Winter is coming. Hace seis o siete años nosotros no teníamos ni un parque solar. No teníamos nada de digitalización, no teníamos nada de centros de control. Y tomamos la decisión de ir a ver qué estaba pasando en el mundo. Y nos pasó lo de siempre. Ustedes que están estudiando estrategia, que están estudiando sus MBA, miren lo que nos pasaba. Nosotros queríamos parecernos a un EPM. Era como nuestro modelo de actuación. Queríamos hacer un EPM chiquito en Celsia o en EPSA en ese momento. Y esos eran nuestros competidores. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos competidores de nosotros? Eran estos que están acá. Son Nest, son Tesla. Tesla es una gran compañía de energía eléctrica. Solen, que eran compañías de vigilancia privada, que se reconvirtieron a instaladores solares. Y hoy son unos mega monstruos. Y los de telecomunicaciones se nos metieron en el chuzo. Se nos metieron en el chuzo. Entonces todo el mundo se está cambiando, transformando. Y estos son con los que nos estamos dando hoy duro en el mercado. Un mercado súper competido y en el que hay muchas, muchas cosas. Así tomamos la decisión de competir con cultura. Y eso es. Ahí está. Ahí les dejo la introducción. Ese es de Winter is Coming. Y cómo llegamos a decir que nosotros no éramos capaces de competir con Enel, con los italianos, empresa semiestatal, que es capaz de emitir bonos casi que a tasas negativas. ¿Cómo íbamos a competir con ellos, Carlos? Con capital íbamos a competir. Con acceso a tecnología tampoco. Era imposible. Esos manes llegan y hablan con Snyder de tú a tú. Y uno puede ser rogándole a Snyder que lo atienda. Entonces con tecnología tampoco. Y decidimos competir con gente como ustedes, con el talento. Y crear una cultura diferencial. Una cultura que es la que hace que hoy seamos líderes en el mercado en muchas categorías. Entonces esa es la historia que la dejamos para el conversatorio. Muchas gracias. Aplausos. 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 Entonces nos queda esa elección que uno tiene que ser muy particular y teníamos una marca muy sólida en términos de la que la gente pensaba en calidad. Cuando salimos con la leche de larga vida encontramos ese nicho de esos productos de alta calidad para personas normales. A mí Enrique Luque Carulla me enseñó que uno no le podía vender al Estrato 5 y 6, porque a esos ya estaban Alpina y la Nación de Chocolates vendiéndole, no él. Entonces uno tiene que dedicarse a venderle a todo el mundo, al Estrato 3-4, al 2-3-4, que es donde está el 70-80% de la población, productos de muy alta calidad. Puede que no la mejor calidad, pero sí, en leche sí tenemos la mejor calidad, pero a un precio que fuera asequible y eso nos la daba también el empaque. Entonces ese proceso de empaque fue muy crítico ahí. Por ejemplo, en la crema logramos encontrar un nicho muy particular, todavía hoy no alcanzamos a vender toda la crema que nos demanda el mercado. Empezamos con 0%, eso ha sido todo el mercado completamente orgánico. Hoy tenemos un 62% del mercado en Colombia, con diferentes empaques y entendiendo mucho al consumidor. La crema de leche. La crema de leche, sí. A mí Enrique Luque Carulla me llevó a hacer focus groups y yo dije, esta en ella yo la conozco, no la he visto. Yo estudié antropología y sociología y cuando me llevó a hacer los focus groups era entender la gente, pero ya no desde el punto de vista étnico. Yo hice mi trabajo de campo aquí en Guambía hace muchos años, entonces estuve viviendo varias semanas en la comunidad allá arriba de Silvia. Entonces yo sabía que eso se podía hacer para entender los cambios étnicos, los procesos que había, pero no, como me tocó voltearme a la industria, no he entendido qué podía hacer con eso. Entonces cuando entro en los focus groups y entiendo la investigación, pues se abre un bombillo enorme, entonces uno tiene que entender y tenemos hoy día el banco de datos y de investigación de mercado más grande que hay en Colombia, en el sector lechero seguramente. Y eso fue lo que nos apalancó profundamente, encontrar, entender muy bien al consumidor, encontrar unos nichos muy particulares a través de ese entendimiento del consumidor. Muchas gracias. Ricardo. Perfecto. Nosotros, a ver, una cosa que nos pasó en Celsia cuando estábamos arrancando esta transformación y era, que ahorita mencionaba rápidamente cómo íbamos a competir, cómo nos íbamos a diferenciar en el mercado. Empezamos pues un trabajo muy juicioso y nos encontramos con que más que traer recursos, digamos, de capital o de tecnología que sabíamos que los competidores nos podían ganar y que era la cultura, hicimos una reflexión de qué nos estaba pasando al interior de Celsia. Nos encontramos, Carlos, una cosa muy grave y era que teníamos varias enfermedades corporativas y uno se enferma, pues uno tiene unas enfermedades rarísimas. Y habían varias de ellas que hacían que fuéramos completamente ineficientes. Me acuerdo mucho, yo recién llegaba a Celsia y pan, en una reunión y me pasan un papelito de esos de asistencia. Les encantan esos formatos de asistencia, ¿no es cierto? A todos nos fascinan. Y entonces yo me guardé ese papelito en el bolsillo y eso causó gran sensación en la reunión, de que la gente no había podido llenar el papelito de asistencia. Y entonces yo me fui después para donde la de talento humano, para donde Claudia Salazar. Y dije, Claudia, ven y que ha sido una gran realidad dentro de esta transformación, contame cuál es el viaje de este papelito. Entonces, el viaje de un papelito, de un formato, en una compañía es un enredo del macho. Porque eso viaja por una jerarquía, por una burocracia, eso hay que guardarlo, eso hay que archivarlo, eso hay que, hemos dicho, eso pues es un enredo y no sirve para nada, no sirve para nada. La excusa era que lo necesitábamos para la certificación de Lecontec, Carlos. Y no lo necesitábamos para la certificación de Lecontec. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos un inventario de formatos. Y el inventario de formatos salió que teníamos 1.800 formatos y éramos 1.200 celsianos. Entonces, el trabajo duro que hicimos nosotros en Celsia fue atacar las enfermedades que teníamos. Esa era una que le llamamos muy coloquialmente formatitis. Y la formatitis terminó hoy en que tenemos 300 formatos, somos el doble de celsianos, todos son digitales y ya no hay ningún proceso hace varios años que no salga absolutamente digital, pues, con estas tecnologías. Y esa inversión en el proceso, para que cualquier inversión que hiciéramos en capital, en nuevos proyectos, en expansiones, la hiciéramos pues con un nivel de eficiencia muy fuerte, fue una de las cosas que yo creo que ha influenciado más. Pero, fijémonos que nosotros tenemos un mantra en Celsia y es que enriquecemos la vida de los clientes. Nos obsesiona eso. Y en esta industria, la gente habla de usuarios. Todo el mundo habla de usuarios. Que me da mucha rabia que hablen de usuarios. Porque un usuario es que le toca comprarle a uno. Un cliente es porque lo escogió a uno. Y ojalá que se vuelvan fanáticos de Celsia. Qué susto. Fanáticos de Celsia. Y en eso estábamos nosotros obsesionados, completamente obsesionados con eso. Y entonces, cuando uno empieza a hacer esto y mira uno los formatos que teníamos para clientes. Teníamos más de 50 formatos. Para llegar a unas oficinas que teníamos nosotros de atención, la gente tenía que llegar con la cédula fotocopiada, autenticada, pues, para poder hacer un trámite. Hoy atendemos un millón trescientos mil hogares. Y hoy, de verdad, de casi 50 formatos, hoy tenemos creo que unos cinco o seis formatos. Hay uno que queda por el tema regulatorio que tenemos que mantener. Pero el resto, la interacción con los clientes es mucho más fluida de lo que era antes. Y todavía nos falta, pues, mucho camino. Pues, yo diría que lo más importante, el recurso de nosotros competitivos, es esa cultura y esa obsesión por enriquecerle la vida a los clientes. Sí, Ricardo mencionó una de las enfermedades. Pero la verdad es que está también la doctorcitis, la formatitis. Y hay otras que han ido combatiendo con un trabajo cultural muy interesante en Celsia. Y es muy interesante también de la primera respuesta a Carlos Enrique, el tema de escoger dónde jugar. Estrategia tiene que ver mucho con decidir dónde va uno a jugar. Y esa claridad que tuvo Alquería ha sido fundamental para su desarrollo. La siguiente pregunta, quiero que nos compartan una movida estratégica que le haya dado mucho valor a su organización. Sé que han habido varias. Pero si pudieran escoger una que dejara un aprendizaje valioso para los estudiantes, ¿cuál quieren compartir? Me ha seguido pensando un rato largo. Digamos que todo el tema de estrategia, como lo hablamos ahora, la gente habla mucho de estrategia. Yo tuve un profesor en un curso que hice en Harvard, un curso ejecutivo que hice en Harvard, que decía que la estrategia se parece a lo importante, pero no tiene que ver con lo importante. Tiene que ver con lo crítico. Y la gente lo usa como, vamos a hacer algo estratégico. Entonces, pues, una de las cosas que hizo Alquería fue verdaderamente, y lo hicimos un poco sin saber, pero después nos dimos cuenta y empezamos a hacerlo, pues nos lo dijo un miembro de la Junta Electiva, nos dijo, ustedes lo que han hecho es que cogieron el modelo de las gaseos ceras para el sector lechero. Y se expandieron por el país con ese nivel. Entonces, pues nos atendió, claro, pues yo, pues queríamos estar solamente en Bogotá, y teníamos en Bogotá una participación muy grande, en leche y larga vida, pues tenemos 60, 70%. Ya hoy tenemos, pues obviamente todo el mercado de Bogotá se transformó en larga vida, tenemos el 27, 30% de la participación de larga vida en Bogotá, y teníamos que obviamente estar obligados a salir, por eso estuvimos en Cali, pues a Medellín, estamos obviamente hoy a nivel nacional, y tuvimos que poner las plantas de leche en las diferentes ciudades, un poco parecido, y observábamos un poco las cerveceras y las gaseos ceras, todas las tenían, porque la leche, pues es un líquido, entonces el costo de viajar la leche es tenaz, es durísimo. Hoy día, pues, lo que más viaja de leche lejos es de Aguachica hasta la costa, pero tener una planta también es como tener una planta, como tener una hidroeléctrica, es costosísimo, tiene la ventaja que se puede cerrar sin mayor costo, pues se puede trasladar los equipos de hidroeléctrica, no es tan fácil, pero tener esas plantas en los diferentes lugares, porque básicamente el 80% de nuestras ventas son leche, el valor agregado de Alpina se demoró hasta que vino a Caloto hace unos 15 años o 20 años a poner su planta en Caloto, porque Alpina tiene un producto que, pues digamos, en pesos de 2019, que ya han pasado tantos pesos por debajo del río, que ya no sabemos cuánto van las cosas, pero nosotros teníamos un valor neto, un valor alquería de 2.200 pesos, Alpina tiene 8.000, entonces el valor agregado es monstruoso, porque los quesos, el yogur, es otro negocio, entonces la leche estamos en un producto mucho más que tiene que viajar, ya estamos un poquito en yogures, pero pues obviamente uno tiene que dedicarse a cosas que no ha hecho nadie, esa es la otra cosa. Si uno hace el Me Too, haz que yo también, yo también tengo, la estrategia es, a usted también, pero usted tiene que ser único en alguna cosa, y en esa unicidad es que a uno lo aprendan a apreciar los consumidores. Entonces, pues montar esas plantas en Medellín, en luego la alianza con Rizcaleche, está en Aguachica, pues a veces, alguna vez, pues un ingenio financiero nos dijo, mire, es que la planta de Cali, ¿verdad?, la podemos pasar a Medellín, y cuando vino el paro le dije, ve, el hecho de haber tenido, pues, la diversificación de plantas es una ventaja enorme en transporte. Entonces, digamos, esa estrategia de comida es copiar a otra industria, así fuera el inicio, bastante inconsciente o subconsciente, y luego ya hacerlo muy métodamente, y entender que esas zonas también, porque alguna vez vino un presidente de Coca-Cola de Sudamérica, la planta dijo, y ustedes de esa canal de Chile, llevamos a las fincas y dijo, ¿y cuántos de estos tienen? Dijeron, pues, 12 mil, porque él, pues, tiene dos, un productor de azúcar, los empaques lo hacen ahí, y un señor en Atlanta que le manda el jarabe. Esos son los dos ganaderos que tienen Coca-Cola. Entonces, pues, ir hasta allá atrás, y además estar todos los días, porque los bancos que no le prestan los ganaderos, le dije, pues, yo lo veo todos los días, y yo no lo conozco, pero confía en mí que yo lo veo todos los días, porque tenemos que ir todos los días a las fincas, a las fincas y recoger la leche, llevarla a 19 centros de acopio que la acopio y después la llevan a las plantas. Entonces, pues, digamos que esa parte de estrategia de decir, nos localizamos a ciertos lugares y de ahí nos esparcimos, es básicamente esa parte de estrategia que les voy a compartir. Chévere, muchas gracias. Además, todo el proveedor de aquí es fundamental, además son microproveedores. Bien, Ricardo. Uno se puede engolosinar como que no, ven, yo les cuento la historia de los paneles solares y cómo hoy somos líderes en paneles solares, pero les voy a contar una cosa que nos pasó hoy, es en los temas culturales hay un valor que para nosotros es muy importante, que es atrevernos a ser diferentes. Y en esta industria, atrevernos a ser diferentes, distinto a construir una central hidroeléctrica, a dar un buen mantenimiento a las redes, en hacer subestaciones, esa parte, digamos, es conocida, es fácil, es predecible. Es que es lo que estamos haciendo, que es lo que nos atrevimos a hacer, vamos a ser diferentes. Y cómo activamos eso dentro de la compañía, que es una cosa muy importante. Las áreas de innovación. Las áreas de innovación, que las áreas de innovación típicamente son áreas, no sé si les pasa, que son áreas muy chicas, en donde hay una gente que va por las universidades y tal, y Pascual, y investigan y sacan productos y servicios, y lo que pasa es que esas áreas, cuando sacan los productos y servicios, terminan siendo muchas veces, pues, gracias, terminan muchas veces rechazadas por las áreas. Entonces, tomamos la decisión de sacar el área de innovación, de que todas las áreas de la compañía tuvieran agenda de innovación, y es por eso que logramos explosionar la cantidad de iniciativas en Celsia. Entonces, de verdad, o sea, eso fue un salto. Y un área de innovación que se encarga de ver, por ejemplo, Horizonte 4. Hoy estamos viendo temas de hidrógeno, estamos viendo temas de almacenamiento, esas áreas siguen como mirando Horizonte 4. ¿Qué pasó? Dos cosas que nos emocionan a nosotros mucho, hay una que ahorita la contaba con Esteban y con Carlos, y con los Carlos, y que me parece que es muy emocionante. Nosotros decidimos montar un negocio de internet de fibra óptica. Nosotros teniendo semejantes redes, teniendo gente completamente en la calle, visitando a los clientes todos los días, en todo el valle, dijimos, hombre, y el servicio de internet en las poblaciones rurales, en los cascos urbanos, es pésimo. O sea, de pronto llegaban con alguna figurita o algo, y el resto muy mal servidos. Entonces decidimos montar una célula de trabajo, que la célula de trabajo tiene una particularidad muy bacana, y es que lanzamos la idea dentro de la compañía, se filan los que quieran, van los que quieran, se unen, nadie, un jefe no puede decir que no, o sea, si Carlos se anima, yo no le puedo decir que no vaya a la célula, la célula dura típicamente entre 8 y 12 meses, 8 y 12 semanas, y arrancaron a trabajar en el modelo, y decidimos hacer un experimento en Palmira, antes de la pandemia, 2019, vamos a tratar de vender 300 clientes en internet, salimos, y eso pues se vendió como pan caliente, teníamos mil clientes en menos de tres meses, y dijimos, sigamos con el experimento, y ese experimento hoy, esa energía no es de, esto es en Cali, esto es en Cali, y ese experimento hoy terminó ya, vamos en 40 mil clientes, estamos llegando a todos los municipios del Valle del Cauca, en los próximos tres años, pero con una cosa súper bonita, en uno de esos recorridos, van a una escuela pública, y dijimos, ve, y esa escuela pública ya es cliente, no, no se imaginan los problemas de los rectores para contratar, eso pues es un enredo, no sé qué, y el equipo, en ese sentido, que tenemos en Celsia, dijo, hombre, ¿qué pasa si le damos gratis a las escuelas públicas, el servicio de internet? Y montamos un servicio de internet, pero esto no es centros urbanos, es centros poblados, ¿qué se llamaban? No, esto no tiene nada que ver, pero es una cosa que nos llena de orgullo, y en ProPacífico sí que lo hemos gozado, y es que hoy tenemos, toda escuela pública por la que pasamos con la fibra, la estamos conectando gratuitamente, ya tenemos más de 120 colegios públicos conectados gratis, más de 70 mil estudiantes, y la promesa es que todos los estudiantes del Valle, todos los estudiantes de Tolima, de escuelas públicas en cascos urbanos, van a tener servicio gratis de Celsia, y eso de internet gratis, eso es una locura. No, esta sí puede pagar con esa matrícula. Y tenemos, estamos muy contentos, porque esos muchachos, así que te apasiona la educación, Carlos, esos muchachos cuando tienen que presentar las pruebas, a ver, se tienen que ir para el colegio, y eso pues se les desconectaba, eso es un horror, muchachitos hoy salen corriendo para el colegio, porque tienen un servicio de tan alta calidad, y tan alta especificación, yo creo que, esas son las cosas que uno puede hacer, haciendo buen negocio, creo que es un programa de pilas, si nos pueden cambiar las pilas, porfa, y se están apagando las pilas. Entonces eso nos emociona muchísimo, y yo creo que ese es un game changer para nosotros, entrar en negocios no regulados, y eso está causando, pues porque nos volvemos, la verdad, cuando un padre de familia, que tiene servicio de energía, que tiene servicio de internet, y ve que sus hijos están estudiando, con semejante calidad de internet, para poder tener acceso a todo, creemos que es una combinación, pues que es un gana-gana, entonces esa es una de las cositas que quería mencionar. Sí, pero además aquí es muy interesante, cómo se abre hacerse a un nuevo negocio, utilizando capacidades que le permiten llegar, es como cuando uno lo ve de afuera, ve natural la llegada, pero no se había hecho, y ahora se está haciendo bastante bien. Y con una diferencia grande, Carlos, si querías hacer un comentario, entonces claro, llegamos a Palmira, y ahí mismo llegó claro, a hacer guerra de guerrillas, y vamos a ofrecer allá, pues a estos, no vamos a dejar crecer a Celsia, entonces nosotros tenemos algo muy distinto, a ustedes les ha pasado, ¿quién está con DirecTV? Una de esas, que uno tiene su programa DirecTV y su paquete, y de pronto está hablando uno con el amigo, y le dice, no te imaginas el paquete que me ofreció DirecTV, 100 mil pesos más barato, con 400 canales más, y uno llama a DirecTV, y descarguese pues de ahí, ¿no es cierto? Bájese de ese programa, o que se lo cambien. Nosotros tenemos unas promesas muy, muy ganadoras, y es, se puede salir cuando quieras, si te aburriste con el servicio, te puede salir, o si alguien te ofreció algo mejor, pero si en ese barrio, nosotros le cambiamos la tarifa a Carlos, se la cambiamos en automático a todo el barrio, en automático, La pregunta tiene que ver con uno de los temas que tenemos para el foro, y es lo de marca y reputación, y voy a aprovechar que hay dos preguntas ya, de las muchas que han llegado al público, para involucrarlas, y la pregunta general tiene que ver con, cómo la construcción de marca, y la gestión de la reputación, contribuyen a la estrategia de sus organizaciones, y en ese sentido, Alfredo Marín pregunta, pues, cómo la miden, la reputación corporativa, cómo hacen para medir esto, y Diana Vázquez, pregunta también en esa misma línea, cuál es la promesa de valor para los empleados, desde el punto de vista de esa reputación, y esa marca, qué le ofrece a futuros empleados de la organización, entonces, vamos con reputación y marca, en este bloque. Yo no estoy en negocios, como vieron, pasé del Ministerio de Justicia a Valquería, entonces, pues, el cambio es brutal, y me tocó, conozco una academia muy particular, que estudió, fue matemática en la Universidad del Valle, y después estudió los seguros, actuaría por correspondencia, y me dijeron, pues, tengo que hacer algo parecido, pues. Yo no estudié Mercado por correspondencia, pero sí, cualquier cosa que me llegaba, me lo leía, y un día topé con un tipo, que se llamaba David Vacker, que, pues, porque hoy no voy a la gente, que recomienda libros, y es importante, y estudié en la conferencia, y dijo, este señor ha escrito los mejores libros de Mercado, anoté, y compré los libros de la señora Acker, y el tipo era un genio, verdad, lo que había hecho ha sido muy impresionante, entonces, compré los libros de Acker, me lo leí, los cuatro libros, pero el primer libro era Brand Equity, donde, verdaderamente, el tipo definía, que una marca tiene tres elementos críticos, el aspecto funcional, el aspecto emocional, y otro, el aspecto reputacional, y me di cuenta que en Colombia la gente trabajaba mucho en lo emocional, les costaba trabajar en lo emocional, porque, pues, digamos, es un trabajo que es complejo, digamos, no muchas marcas lo tienen, por ejemplo, es un tema casi dirigido a ciertas marcas, como Harley Davidson, una cosa muy, o Dove, en fin, generar esa parte emocional es muy crítica, pero, de lo que piensa la gente sobre la empresa, no es fácil en países en desarrollo, porque la gente, pues, no sabe mucho de las empresas, por ejemplo, cuando se cobró Parmalat en el 2002, estos señores hicieron una cantidad de pilotes, de barbaridades financieras, y la gente no tenía las, era, pues, digamos, una gran pirámide, lo que habían hecho, la gente le preguntaba, consumidor no se enteró nunca, porque en Colombia no, porque en Italia, o en Estados Unidos un poquito más, entonces empezamos a entender que eso no, podía ser importante en el futuro, o sea, hay que invertir mucho en el futuro, y empezamos a trabajar ese aspecto, y por ejemplo, leíamos que nuestro competidor era muy bueno, uno de los competidores era muy bueno, en su calidad, y era, pues, no les hablaba a los consumidores, y nosotros teníamos una calidad un poquito menor, pero éramos muy conversacionales, entonces la gente, y eso lo vimos porque el precio de nuestro consumidor era mucho más alto, entonces era como diciendo, usted, yo por allá, yo importante, yo importante, yo aquí, yo jefe de la tribu, tú allá indio, por decirlo aquí en, en Chipcholandia, entonces dijimos, ¿cómo hacemos para poder empezar a ser muy activos en ese proceso? Y empezamos a calquería afuera, una compañía que estuviera muy presente en medios de comunicación, a través de muchas formas de entrevistas, y de cosas que hacían que la quería afuera, en un momento en que la gente me decía, qué horror, no sé cómo va a ser eso, no vea que la guerrilla lo va a ver y lo van a secuestrar, entonces la gente tenía mucho miedo, y todavía hacía mucho miedo en ese sentido, y los colombianos, los empresarios, hemos perdido una gran oportunidad, estar presentes en la mente de la gente, de la mente de todo el mundo, por estar temiendo cosas que verdaderamente no, la gente por ejemplo, uno de nuestros competidores no, se esperaba hasta abril, para pasarle los datos a la superintendencia, a riesgo de que le pusieran una multa, para que no aparecieran sus ventas, no decían, pero pues, ¿qué hacemos? Eso de que el computador de Romaña, veían las ventas de Fortune 500, y no sé qué, yo eso nunca lo creí, pues, una paja esas cosas, obviamente todos vivimos momentos difíciles, los secuestrados, los amenazas, entonces, yo creo que hay que sobrepasar eso, y ser más inteligente que el problema, y trabajamos mucho en eso, y eso nos ayudó, muy particularmente, a que la gente entendiera, que era esa dimensión de la marca, que decía David Acker, y por eso trabajamos tan duro, en el tema de la protección, hoy somos la compañía número 11, el año pasado, la 10, y yo particularmente, pues, también he estado ascendiendo, porque hay que tener un vocero, entonces, pues, yo, por naturalidad, pues, escogí ser vocero, en el momento que, como decía, el tema de la guerrilla, ¿cómo sale usted a dar entrevistas en este momento? Y eso es realmente importante, porque la gente tiene que estar al corriente de lo que está pasando también, qué le está pasando a la marca, qué le está pasando, pero no solo el tema, lo primero que le pregunta a un periodista es, ¿cuánto vendió usted, cuánto se ganó? Entonces, entonces, me toca decir otra pregunta, amigo, pues, la verdad, sí, hay que decir, mire, verdaderamente nuestras utilidades son, niños becados en los colegios, nuestras ventas son, niños alcanzados en la fundación, entonces, pues, con eso, revuelve, porque, digamos, esas cosas son como, pues, un poco morbosas, de cierta manera, ¿de cuánto se ganó usted? En fin, entonces, pues, esa estrategia de la reproducción y la marca, la crecimos mucha, muy fuertemente, obviamente, tenemos el primer topo, el primer topo hard, en Colombia hace más de 10 o 12 años, en Colombia es leche, que es lo que nos interesa, y en crema no se diga, pues, y, pues, ahí es donde trabajamos nuestros procesos, y, claro, pues, uno no se mete, pues, en el yogur, porque Alpina, pues, es el dueño del yogur en Colombia, entonces, pues, es muy difícil entrar uno a romper, como trajo, pero trajimos a los franceses que trataban, y se rompieron las piernas entre ellos, entre danos y alpina, y se extrajeron un rato, mientras nosotros seguíamos creciendo nuestro negocio de leche y de crema, pues. Esta es el de, en temas de marca y reputación, nosotros tenemos otro valor cultural, son cuatro, y uno es, de, de disfrutamos haciendo la vida más fácil, y al disfrutar haciendo la vida más fácil, era cómo nos comunicábamos con nuestros clientes, y había que comunicarse de una forma completamente diferente, muy transparente, mostrarle a los clientes las dificultades que tiene uno como empresa, pero también las cosas buenas que está haciendo por ellos, pero también había que reconocer los problemas y las dificultades, yo me acuerdo mucho empezando este viaje de transformación, partido de la Libertadores, Deportivo Cali, ¿no es cierto? gran partido, y se fue la luz, y se fue la luz mucho rato, acá, yo me acuerdo, yo pues no sigo al Deportivo Cali, yo sigo a otro verde, yo estaba llegando de Medellín el otro día temprano, y me llaman los de comunicaciones, no te imaginas la embarrada, ayer se quedó el estadio, sin energía, culpa nuestra, pues un cuento pues así, ¿cómo así? no, pues preparen ya un comunicado, pues el típico, cuando empezamos a hacer la reflexión, no, nosotros ya somos distintos, no, no podemos sacar un comunicado, no podemos sacar un comunicado, ese comunicado típico que no lee nadie, saquemos de verdad diciendo, la cagamos, ¿no es cierto? y sacamos de los primeros memes que han salido, así de 5 o 6 años corporativos, y sacamos un cuentico pues como eso, llorando y pidiendo disculpas, hombre, usted no se imagina lo que fue eso, para el descubrimiento que fue eso, en temas de marca, todos los hinchas del Deportivo Cali, empezaron a responder a ese mail, en las redes sociales, mandando lo que había pasado efectivamente en el estadio, sí, se había demorado el partido, todo el cuento, finalmente fue culpa del estadio, no había sido culpa nuestra, fue un tema, aló, aló, qué cosa, y entonces fueron esas imágenes lindas, cuando se apagan las luces, y los celulares y tal, y la gente cantando, y eso como que se armó, fue una fiesta, entonces nosotros todos preocupados, y eso cambió la forma de nosotros vender a Celsia, y empezamos a manejar una forma distinta, de comunicar a la compañía, entonces por ejemplo, yo una vez a ustedes les ha tocado, por ejemplo, los 28 de diciembre nosotros mandamos, una inocentada, muy buena, me acuerdo una, que de la CBC, la primera que sacamos Carlos, de un sistema de carga inalámbrico, y mandamos un cuento, como si fuera un video de carga inalámbrico, la gente no ve esos videos hasta el final, ustedes no ven un video hasta el final, nunca, nadie, ni dos o tres minutos, me llama el director de la CBC, en ese momento, Ricardo, qué berraquera de producto, el que sacaron, buenísimo, ¿cómo lo consigo? y yo, no, no, mira, volví a ver el video hasta el final, entonces ese tipo de cosas, de atreverse a ser diferente, de cambiar la forma de comunicarnos con los clientes, la llevamos a todo nivel, y había una pregunta muy bonita, de cuál es la propuesta de valor para los empleados, para los colaboradores, y esto también lo reflejamos al interior, entonces aquí está Alex, por ejemplo, que está con su camisita Celsia, nosotros sacamos una moda Celsia, dos colecciones al año, tenemos hoy un esquema de colaboración, increíble, no tenemos cargos, tenemos tres niveles, la gente tiene todo, la misma, la misma, digamos, la misma silla, escritores que suben y que bajan, un cuento muy disruptivo, en la forma de cómo nos relacionamos con los colaboradores, porque creemos que ahí es donde está el valor de la flexibilidad y todo eso, entonces, todo ese trabajo termina impactando la reputación, hoy en día nosotros, pues de ser muy nuevos en el mercado eléctrico, somos creo que los segundos en reputación en el sector, estamos también en top 20 ahí, nunca le vamos a llegar a la alquería, que tiene semejante marca, semejante marca, pero cuando necesites energía para todas esas plantas, estamos listos, estamos listos, entonces eso es, yo creo que es una apuesta por ser diferentes, y copio mucho lo de Carlos, de que creo que los líderes empresariales, tenemos que salir a vender más, todas las cosas que hacemos, y contarlas mucho, que por ejemplo aquí con Compromiso Valle, se ha hecho un trabajo muy especial. Fíjate que te voy a coger un poquito el tema de las oportunidades que hay cuando, cuando hay rupturas, cuando hay pequeños desastres, nosotros sabemos que por cada 100 mil bolsas, hay 4 o 5 que salen mal, de esas nos llaman 2 o 3 clientes, entonces claro, tenemos un millón de bolsas al día en el mercado, de las grietas plantas, y lo que aprendimos muy temprano, es que, pues uno, en vez de tener un cliente molesto, tiene que tener un cliente agradecido por el problema, entonces tenemos unas camionetas, que hacen, en cada ciudad, entregan unas anchetas, con todos los productos nuestros, a la persona que llamó a quejarse de un producto, cuando le cambiamos el producto, pero le damos ancheta, entonces quedan dichosos, esperando que se les vuelva a dañar alguna vez la leche. Hay que promocionar más eso, Carlos Enrique. Bien, va una pregunta específica ahora, para el quería, y voy a recoger, tres preguntas que me han hecho el público, y yo diría que el tema grande tiene que ver con sostenibilidad, Paola Martínez habla sobre cómo manejar el tema del uso adecuado de recursos naturales, y que puede tener como las dos caras, de haber un uso, sobre todo con el tema del ganado, y el consumo de agua, y la ganadería, y los efectos negativos que eventualmente podrían tener, María Fernanda Yepes quiere que cuenten un poco más sobre la certificación con Empresa B, y Sebastián Ruiz menciona, dice, cómo impactar las nuevas generaciones sin perder de vista el core de negocio, o sea, cómo trabajar en temas de sostenibilidad, y de cuidado al medio ambiente sin perder de vista, pues que hay que vender leche. Digamos que empiezo por el tema del sistema B, cuando entendimos que era el sistema B, gracias a una reunión que nos invitó, hace unos 4 o 5 años, Juan Carlos Morán, a Madrid, la invitación fue a almuerzo, no pasa, pero fue una reunión, dos días en el IE, y empezamos el sistema B, y él hablaba del sistema B, y yo empecé a indagar el tema, y dije, claro, nosotros somos el sistema B, pero hay que certificarse, por todo el tema social, todo el tema ambiental, que íbamos trabajando un poco más detrás del tema ambiental que el tema social, el tema social venía de la familia, y mi abuelo ha tenido campesinos en Cajicá, mi padre es el alcalde, y claramente empezamos el 19, estamos en el 18, ese año empezamos muy rápidamente, como segundo semestre, después de ir a la reunión de Madrid, y el año pasado nos dieron la certificación de empresa B, y estamos muy orgullosos, porque la verdad es que, uno que, uno del sistema B, que es el mismo sistema ESG, impacto, tiene que tener tres elementos, uno pues primero, pues la empresa que sea sólida, sinceramente, eso cuesta mucho trabajo llegar allá, pues uno pasa por las duras y las maduras, como la quiebra del año 98, nosotros nos quedamos, fuimos el primero en la ley de 150, la hicimos famosa, y además por la A, pasamos años muy difíciles, tratando de sobrevivir, tratando de pagar los intereses, y luego pagando el capital, hasta que salimos del proceso, entonces pues uno va aprendiendo en el camino, y luego todo el tema ambiental, que también nos costó mucho trabajo, porque tener las plantas limpias de leche, con esas efluentes de leche, pues en el 2007, 2008, sacamos los bonos, en el 2009 firmamos con la IFC, nos pusieron recursos, pero nos pusieron requerimientos, 2012, 2013, logramos tener ya las plantas todas, con los efluentes adecuadamente manejados, obviamente las tecnologías van cambiando, esta semana va a presentar una cosa mucho mejor, pero que nos gastamos mucho dinero, y pues es fascinante ese proceso, entonces digamos que, mi padre siempre fue muy cuidador del paisaje, de observar los bosques, de que la gente tuviera jardines en el municipio, las flores, los jardines se han mantenido en las fincas, de manera increíble, pues por autonomasia, entonces digamos había esa costumbre, pero claro, no había el tema profundo, pues de lo que entendemos hoy, del cambio climático, entonces al estar en uno de los tres elementos, de tener un impacto financiero muy sólido, pero que lo más importante sea lo social y lo ambiental, o que estén al mismo nivel, por lo menos, de que uno tiene un negocio, como Rico Macpato, o perdón, pero como Pablo Escobar, porque yo tengo una teoría que le comentaba a un exgobernador amigo de Cundinamarca, que el común del colombiano, tiene la percepción de que cuando uno tiene plata, como Pablo Escobar, tiene 50 viejas, un prostíbulo, tres prostíbulos andandos, 20 piscinas, tres helicópteros, y botan plata para arriba, y trago, y droga, en fin, yo admiro mucho a José Leo Cortés, porque es una persona bastante extraordinaria, me hizo la introducción del libro, por eso le pedí, José Leo Cortés es una persona de una austeridad, presidente del Grupo Bolívar, impresionante, y un día, pues en el 2010, cuando estábamos en el tema de la IFC, lo recogí aquí en la Andy, estábamos en el rato de la Andy, y le dije, bueno, José Leo, ¿para dónde vas? y yo, no, pues para mi hotel, y, ¿no? ¿y qué haces? No, pues yo te llevo, no tenía carro, y le dije, pues seguramente vas para el Inter, no, no voy para el Dan, entonces uno ve todo lo que es, pues sabiendo cómo es austeridad, esas cosas de austeridad, esos elementos son muy importantes en la cultura de una empresa también, ¿no? tener, pues él es, pues para mí, muy austero, mi padre era un botaratas, que le gustaba hacer fiestas con sus compañeros, amigos, cocinar bien, en fin, no las de por los coar, obviamente, pero, entonces, pues tener esos tres elementos en balance, es muy crítico, y decía, pues si Ronald Cohen, o me lo decía Amir Batia, que fue el primer CEO del ISG, Bogotá en la reunión en el 2018, casi coincidente con la reunión de Madrid, que las empresas en el 2030, que no tengan balance en las tres, no van a poder sobrevivir, porque la gente, primero, pues, no va a querer comprar sus productos, segundo, la gente no va a querer trabajar ahí, tercero, los bancos no le van a pesar dinero, pues ya hubo, pues este año, pues no hace un año ya, o al principio del año, o el año pasado, Hacindaren sacó una regulación de los bancos, los negozelandeses, que tenían que poner a todas las compañías en niveles, de cumplir los objetivos de cambio climático, y si no, no les puede prestar dinero, entonces, será que así, quién les presta el dinero, y cuarto, los inversionistas, nosotros ya cumplimos dos o tres de esas, tenemos algunos consumidores que aprecian lo que hacemos socialmente, nuestro fondo de inversión, que es el fondo de inversión que nosotros, que es Mesoamérica, nos había seleccionado anteriormente, por eso, por la relación que teníamos, Luis Javier Castro, que es nuestro socio, yo lo conocí, el Banco de Alimentos, eso lo dice todo, pues digamos, lo conocí hace diez años, el Banco de Alimentos, me llamó, me dijo, no lo conozco a usted, lléveme al Banco de Alimentos, a ver el trabajo que hacen allá, y el Banco de Colombia nos tiene un crédito muy grande, con dos puntos menos, dos puntos básicos menos, por ser empresa B, entonces uno empieza a entender que, y muchos de los colaboradores que trabajan, alquilería trabajan, porque les parece fascinante el tema del propósito, de lo que hacemos, entonces eventualmente todo eso va a barrer, y eso coincide también con un tema, y no te contestó, sino la primera, creímos como hasta las nueve quedamos, que el año 32, había un entendimiento muy claro, que lo que ha pasado en la Gran Depresión, era que los bancos le prestaban a la gente, sin saber exactamente qué pasaban las contabilidades, porque las contabilidades eran todas diferentes, y por eso, pues ya había alguna conciencia de eso, en el 32, Roosevelt impuso el GAAP, el General Accounting Practices, entonces todas las, claro, ha habido después tres versiones más, entendemos las mañas que se meten en alguna gente, entonces pues, el GAAP hizo que, por lo menos las contabilidades todas fueran iguales, para que los bancos pudieran leer los residuos de manera igual, entonces, aquí va a pasar lo mismo, el que no tenga los tres balances, en GAAP, ambiental, social, y financiero, pues no va a poder sobrevivir, es un poco por eso, ¿me repito las otras dos? ¿Puedo hacer más breve? Bien, la otra era el tema de la reputación asociada al uso de recursos naturales, y la reputación del ganado, y, sí, es muy crítico ese proceso, nosotros firmamos los primeros firmantes en no deforestación de páramos, y estamos muy avanzados en procesos que van a surgir los próximos 3 a 10, 5 años, en siembra masiva de árboles, queremos ser uno de los sembradores de árboles más grandes del país, tenemos 300 mil hectáreas calculadas de ganaderos, son 12 mil ganaderos, más o menos un promedio de 5 hectáreas, entonces, es muy fácil que sembremos entre 300, entre 30 y 60 mil hectáreas solamente con nuestros ganaderos, sabemos que en cualquier proceso, procesos que hacemos con ganaderos, hay un spillover del doble, entonces, muy posiblemente son 60 mil hectáreas, 60 mil hectáreas de 2 mil árboles por hectárea, son 120 millones de árboles, entonces, pues eso es una, eso es parecido, digamos, el presidente Duque, no por ponerlo en esto, tenía un objetivo de 180 millones de árboles, pero aquí alquería solamente, podría en teoría sembrar 120 millones de árboles, pues, nuestro objetivo sería llegar a 60 o 50 millones, vamos a ver cómo nos va el resto, y claramente, todos los alimentos que estamos desarrollando para que las vacas sean carbono o metano neutro, va a suceder, y, pues, es un tema de… ¿Cómo hace uno para que la vaca sea metano? Hay alimentos que se vienen desarrollando, por ejemplo, es un elemento que trajimos en un grupo de… un grupo Kaizen en nuestra planta, me senté con ellos, y un colaborador de la planta, un operario de la planta me dijo, doctor, hay unas hojas verdes que se llaman tal cosa, no recuerdo el nombre, que le bajan 40% del metano a la vaca, entonces, no puede ser, si usted le da, porque, pues, tienen compuestos, la vaca, pues, es un laboratorio, pues, bioquímico dentro de sus seis estómagos, y dentro de ellos produce el metano, que, pues, el 90% salen por la boca, por erupciones, por eructos, entonces, esos alimentos hacen un complejo que hace que el metano se desaparezca, pues, se convierta en CO2, o, perdón, ni si no en CO2, sino en otros, en una cosa normal, se descomprima, y a eso vamos a llegar, sé que hay mucha gente en el mundo trabajando en el tema, entonces, o lo haremos nosotros, o será importado ese proceso, y podremos tener leche, neutra en ese sentido, entonces, pues, eso da también con el potencial que tiene Colombia en leche, tenemos 330 mil ganaderos, de oro de propósito, y 700 mil en total, que están aprovechados al 5 o 10%, de lo que podrían producir ellos en sus tierras y en sus capacidades, entonces, pues, esos pequeños tesoros que tiene Colombia, como el del agua, que seguramente, pues, eventualmente caeremos en el tema de que se vuelvan a ser eléctricas, teniendo una matriz energética que pueda producir un montón de productos industriales, con una matriz limpia, y eso va a ir garantizado, porque la gente va a querer en el mundo decir, ese televisor con que lo hizo con carbón, no, gracias, eso va a ser así, entonces, pues, eso va a pasar, y Colombia tiene esa matriz profundamente limpia, y ojalá, ese 30% que nos queda en carbón, por las tierras, que es lo que teníamos, se pueda pasar muy rápidamente a viento, o a ser las solares, entonces, pues, eso nos va a ayudar, nos va a ayudar profundamente en nuestro proceso de reindustrialización, en ese sentido, y la tercera. Muy bien, y la tercera es, ¿cómo impactar las nuevas generaciones sin perder de vista, pues, la rentabilidad del negocio? digamos que uno, el otro día, pues, estuvimos en el lanzamiento del libro de Paul Polman, que, pues, presidente de Unilever, y es miembro del sistema B, pues, hemos compartido con él mucho tiempo, porque, ha venido a Bogotá tres o cuatro veces, porque, pues, venía, viajó mucho, montó todo el sistema de responsabilidad social de Unilever, y también nos lo encontramos con el padre de Daniel en Bogotá, en los bancos de alimentos, y vino hace 15 días, y lanzamos el libro de Ned Paul, en los bancos de Unilever, y precisamente, conversábamos, que el tema de, que pena, pero yo te dije que soy primo de Dori, ¿no? Hermano Dori, se me volvió a, soy hermano gemelo, se me volvió a olvidar, se me volvió a olvidar la pregunta. Ah, sí, entonces, pues, claro, yo le decía ahora, a Alberto Esteban Piedradita, que estamos en el, dice así, ¿no? En Cali. No, en serio. Digamos que, la gente, digamos, tiene esas casas de cambios, de que la leche va a, o no, me decía, me decía Paul, me decía, mire, que Emanuel Faber, que está en el sistema B, el System B Team, que fue el presidente de Danone, que sacaron el año pasado a patadas, un poquito, en la junta lo despidieron, porque le dijeron, usted le gasta demasiado tiempo al tema, el tema de sostenibilidad, y mire la empresa, los resultados que tiene. Y le dije, bueno, ¿y qué pasó con Rafael? Pues lo conocí mucho, porque estaba en Danone, tú no tienes sabes con Danone, lo vi, pues muchas veces, saludamos, en fin, muchas conversaciones con él, y decía, que él se quejaba, que lo había sacado, y efectivamente, uno tiene que poder responder, pues en los tres, si usted no puede, a usted no, usted puede ser muy buen mozo, pero si no mete goles, no funciona. Bueno, entonces, pues, puede que usted atraiga mucho los medios, pero es igual, entonces, pues, usted tiene que poder hacer ambas cosas, tiene que poder manejar la empresa, y él se lo, me dijo que se lo había dicho, y yo sí, pues cuando veo la cosa, y el manejo que le dio Danone, aquí en la empresa de Colombia, fue diciendo, tiene toda la razón por, tiene que poder manejar bien su negocio, dar las rentabilidades que tenga a nivel internacional, y tiene que poder manejar los otros dos elementos del balance. Muy bien, siguiendo en esa misma línea, le pregunto a Ricardo sobre, Iván Sánchez pregunta sobre la transición energética, la famosa transición, y cuál considera que es el rol que los líderes empresariales deben jugar en esa transición, y complementa con una pregunta a Juan Vélez, sobre las tecnologías de almacenamiento en que han ido trabajando, que siempre es la inquietud con el tema de las energías verdes, y el problema del almacenamiento, qué se ha hecho ahí, y me gustaría que en ese marco contaras todos los desarrollos que ha hecho Celsia, en términos de energía solar, y qué tanto pesa, parece ser que todavía es muy pequeño frente a lo que es la gran generación, o sea, es más el entusiasmo que hay que los números, entonces si nos puedes compartir un poco sobre eso. Perfecto, transición energética, una de las cosas más bonitas que tiene Colombia, es que hoy somos la matriz energética, la transición energética número quinta o sexta más limpia del mundo, hoy todos los países que hablan de transición energética se sueñan ser como Colombia, entonces la transición energética que estamos hablando aquí es cuál, es un tema de descarbonización, ¿no es cierto?, o qué es, porque tenemos energía renovable, el 80% de nuestra producción de energía renovable, lo otro es carbón y gas, que es básicamente algunos combustibles sólidos, eso es muy importante tenerlo en cuenta, como dentro de lo que hablamos de Colombia, pero Colombia tiene una gran oportunidad y es que podemos por nuestra posición privilegiada meter muchísimo sol y muchísimo viento, la verdad. ¿Dónde hay energía energética que está hablando de todo el consumo de energía? De todo el consumo de energía eléctrica, de eléctrica, sí, eléctrico porque el transporte ahí pesa muy duro con… Sí, por eso habla de la descarbonización, si la transición energética, Justo Francisco, es buscar descarbonización de industrias, que ese es un frente muy bacano en el que estamos trabajando muy aceleradamente, entonces ahí está eso, por ejemplo, en Celsia, hoy somos carbono neutro, como después hay que dicha, no tenemos vacas, pero pucha, si nos tocó, nos dio trabajo llegar a este punto y es que nos tocó vender plantas térmicas que teníamos de respaldo en la costa, venderlas porque no las queríamos tener en la matriz de Celsia, o cerrar plantas como una de carbón que teníamos en Panamá, y también dentro de ese trabajo, todo lo que son energías solares, pesan mucho y dan mucho puntaje para hacer uno carbono neutral, entonces diría que esa es una gran ventaja, y lo otro es que Colombia está viviendo una revolución solar, una revolución solar, hoy se están instalando panes solares desde centros comerciales, universidades, industrias, hasta casas de vivienda de interés social, o sea, esto es para todo el mundo, no es algo como de que para cierto segmento, no, todo el mundo puede hacerlo, lógicamente hay retos, tasas de cambio de 5 mil pesos no ayudan, tasas de financiamiento del 20% como las que estamos viviendo hoy, tampoco ayudan, inflaciones tan altas, pero esperemos que esto pues, no se nos vuelva a 1998, que es un riesgo que tenemos, y que se logre estabilizar para que podamos seguir creciendo muchísimo en ese frente. Y hay otro tema que quería mencionar, yo creo que en el COP27 que acaba de pasar, el presidente Duque hizo una exposición muy buena en una charla allá, y empezó a hablar de un concepto que a mí me parece que es muy importante que los empresarios empecemos a adoptar, está el ESG, ¿no es cierto?, y ser carbono neutro, pero es que el CO2 es muy poquito, y Colombia tiene una oportunidad muy grande en biodiversidad, o sea, los bosques que estás planeando sembrarle a los ganaderos, Carlos, eso es una oportunidad, no solamente para capturar CO2, sino para generar elementos de biodiversidad que son demasiado importantes, y se habla que los bonos de carbono van a venir en combo, y van a valer mucho más los que generen temas de biodiversidad. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande, y ahí quiero contarles una anécdota muy bonita, en 2015, 2016, fenómeno del niño, en el Valle del Cauca, se acuerdan, el 90% de los municipios donde nosotros atendíamos clientes, tuvieron pico y placa de agua, y eso fue horrible, o sea, la gente recibía un carrotanque cada dos o tres días. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta de cómo poder ayudar en ese problema tan tenaz, nos dijeron, es la deforestación de cuencas, de acueductos, veredales y municipales, y lanzamos un programa porque nosotros tenemos biólogos en la compañía, gente que reforesta todo el día en nuestras cuencas, y con la CBC de Aliados lanzamos un programa que se llamaba Reverdece, y Reverdece tenía una meta de sembrar un millón de árboles anuales por 10 años, ya llegamos a los 10 millones de árboles 6 años después, hoy el Valle del Cauca, digamos, aforesta más que lo que tumba, o sea, hoy es el único departamento, creo, en el país que tiene esa situación que es positivo en su tema de forestal, y nosotros ya con los 10 millones de árboles sembrados que los cumplimos este año, lanzamos una nueva meta de tener 40 millones de árboles al 2030 sembrados adicionales, estamos sembrando, como te parece, Carlos, 2 millones y medio de árboles cada año, con el sistema, le metimos todo el tema de innovación a ese proceso, y lo volvimos, eso se volvió tan interesante que lo volvimos una fundación, vea, cuando estoy vendiendo aquí los arbolitos, lo volvimos una fundación y ya entró el éxito, por ejemplo, el éxito se unió con nosotros y con el éxito tenemos un millón de árboles nuevos dentro del programa y hemos logrado unas eficiencias lindísimas en esto y la verdad que el Valle del Cauca ha sido pues el gran centro, ya estamos sembrando en el Valle del Cauca, en Tolima, en Antioquia, y hoy, por ejemplo, estábamos con Obras por Impuestos sembrando el primer acuerdo en Bogotá de pago por servicios ambientales dentro de Obras por Impuestos para proteger el páramo, uno de los páramos de Tolima, casi que el 50% de ese páramo se va a proteger por cuatro años con ese tipo de medidas. Entonces, economía regenerativa, tenemos que volverle más al planeta y lo que vendió el presidente Duque fue tenemos que ser Nature Positive, ese es yo creo que el nuevo mantra en el que tenemos que entrar como compañías. Bien, muchas gracias, creo que hemos escuchado testimonios muy interesantes sobre el tema de sostenibilidad y ahora voy a moverme al penúltimo bloque de preguntas y tenemos el privilegio de tener dos invitados que han trabajado a fondo el tema de cultura y han hecho transformaciones culturales en sus organizaciones, que es de lo más difícil de hacer, mover y cambiar la cultura en estrategia es de lo más complicado y quiero empezar por Carlos Enrique que de un momento a otro dejó de ser presidente y se volvió coordinador de sueños de Alquería y que nos cuente un poco cómo es uno coordinador de sueños y presidente de una organización y luego sigo con Ricardo con una pregunta relacionada. Creo que no es justo que me hagas la pregunta a mí cuando Ricardo no tiene cargos y no tiene diferencial de oficinas que es la que yo me he soñado en Bogotá ahora es muy difícil pero no, pero digamos que el tema es viene de un precepto sencillo las organizaciones de negocios se crearon hace 50 años con la revolución industrial paréntesis impulsada por dos cosas energía y conocimiento pues la bebida que hacemos es por esas cosas dos cosas entonces ustedes hacen la mitad y la otra mitad y cuando se crearon pues hay unas dinámicas en la sociedad que son la gente adopta las mismas cosas de siempre entonces las organizaciones se crearon basadas en lo que existía entonces ¿qué existía? pues los ejércitos los gobiernos y la iglesia y las tres eran absolutamente piramidales y eran el comando en control entonces pues las compañías durante casi 100 años vivieron el comando en control mientras se estabilizaron mientras llegaron a un momento en que en los años 70s 80s empezó a haber pues todo el tema de excelencia y todo el tema de desarrollo organizacional empezó a ser mucho más prevalente las compañías dejaron de tener las oficinas de nómina pasaron a recursos humanos y luego ya pues obviamente otras evoluciones nosotros tenemos una oficina de gente gente alquería pero una vez tuvimos a Peter Senge de consultor y me dijo mire lo que pasa es que en la comunicación entre las personas cuando hay jerarquías empieza a ser mucho más difícil ¿por qué? porque cuando usted tiene a alguien que le tiene miedo a usted o le tiene pues es diferente a la relación transparente de comunicación entonces usted de pronto no le va a contar todas las cosas y esa facilidad en comunicación es muy crítica en las compañías hoy por eso digamos los gringos que nunca han tenido sino el Joe no tienen ni el doctor ni nada de eso uno le dice doctor al médico y punto pues ahí paró de resto somos todos ¿no? Hi Bill Clinton how are you? pues seguramente después de ser presidente pero no porque lo conozca pero se lo encuentra uno y la gente pues alrededor de él le dice así pues es un hombre que es y eso ha facilitado mucho en esos países que le gana uno yo a mí cuando me dicen doctor me dije ¿dónde me dio el estetoscopio? entonces pues eso generó un espacio yo siendo accionista de la compañía en ese momento era hijo del dueño presidente de la compañía eso es lo que llaman un poco redundancia creo que es el nombre entonces tiene otro sentido hay que romper estos procesos y estoy muy consciente por la antropología de lo que son las compañías pues fueron los estados egipcios de los reyes de los faraones y luego pasar a los reyes europeos y luego pasar a las organizaciones que conocimos hoy no, esto tiene que ser organizaciones mucho más planas y verdaderamente una definición de cultura organizacional que le oía un profesor pues era una frase de Larry Bocidi ese gran gerente de Alain Signos de los hace unos años decía cultura organizacional es cualquier cosa que la alta gerencia hace porque pues somos micos somos primates y entonces pues todo eso rueda en la organización si uno tiene pirámide o no entonces pues si yo me comporto de tal manera el restaurante se va a comportar de tal manera me dice ahora como guardaste el papelito y la gente va a decir ¿qué pasó aquí? hay una una pues una anécdota muy interesante del viceúltimo presidente de de IBM que pues vino de afuera primer presidente de IBM que vino de afuera después de un desastroso tenure el que siguió en los años hasta el año 2000 y llegó a la compañía de camisa azul y en IBM se usaba camisa blanca durante 100 años al día siguiente todos los pueblos alrededor de donde estaba se acababan las camisas azules y todo el mundo llegó de camisa azul y él llegó de camisa blanca entonces pues la gente no sabe qué hacer pues al fin ¿qué? ¿cómo es la cosa? pues a él no le importa pues como venía de afuera venía de este presidente de la compañía venía de otra compañía entonces pues eso filtra muchísimo en ese proceso entonces temas de cuando la gente se enferma cuando la gente tiene problemas que es lo que hacía mi abuelo mi padre de saludarlos de no tener barreras entre ellos de estar cercanos en todos los sentidos que pueda uno hace una diferencia enorme en lo cultural entonces pues eso digamos son los elementos que hemos adquirido yo quisiera que en la adquirida no hubiera acuarios ni hubiera ni siquiera más las que las unas de las otras hemos peleado un poco el tema con algo de dificultad pero eso hoy día pues Andy Grove hace 30 años ya se sentaba en un cúbico igual que todo el mundo tipo fue los tipos más importantes del mundo al crear la compañía de chips más relevante del mundo muchas gracias Ricardo el cambio cultural en Celsia ha sido desde el 2015 que llegaste de hecho debo contarles que Ricardo presentó esto en un foro en el que lo invitamos y en la universidad realizamos un trabajo con Celsia y hemos hecho una serie de investigaciones con colaboradores de Celsia y lo más impresionante no es escucharlo del líder sino escucharlo de todas las personas que trabajan en Celsia y la experiencia que hemos tenido es que esa cultura naranja se vive en diferentes niveles y la pregunta que te quiero hacer es ¿cuáles fueron las mayores dificultades o cuáles siguen siendo las mayores dificultades de hacer un cambio cultural como el que han vivido? Perfecto Carlos y gracias por ese trabajo que nos entusiasmó mucho que nos habían escogido aquí en el ICESIPA para ser ejemplo de temas de cambios culturales me acuerdo mucho cuando lanzamos como los Pirales de Cultura los Pirales de Cultura no tienen respeto por la gente trabajo en equipo o el tema ambiental pues porque esas son cosas que tenemos que tener todos ¿no es cierto? entonces los escogimos muy escogidos para poder competir en el mercado y para superar las enfermedades corporativas que habíamos diagnosticado los celsianos entonces eso es muy importante o sea no es no es simplemente por decirlo sino que tenían pues un foco un foco muy importante y hicimos lo de siempre hicimos la reunión con todos los colaboradores lanzamos pues con una presentación de PowerPoint muy bonita pues todo lo que hacíamos perfecto salimos y me acuerdo mucho que salió dando la gente afuera me dice un señor de esos que llevaba toda la vida pues en la compañía de esos de toda la vida allá en EPSI me dice hombre Ricardo no hombre ingeniero tenemos doctoritis aguda hombre ingeniero muy buena la presentación es la quinta vez que nos la hacen acá y aquí no pasa nada la quinta vez vení vení explícame como que la quinta vez y claro cuando privatizaron a EPSA los compró electricidad de Caracas después Houston Industries ahí como una mezclita después llegó Unión Fenosa después llegó Gas Natural los cuatro llegaron con su PowerPoint a decirlo pues la idea la escultura su cuento y aquí no pasa nada y ya llegaba Celsia entonces esa esa epifanía en ese corredor dije hombre esto tenemos que hacerlo como en las películas rápidos y furiosos esto tenemos que hacer cosas que muestren que el cambio es de verdad entonces una de las cosas que con las que trabajamos más fue con la forma y nos dimos cuenta que la forma tiene mucho fondo entonces la jerarquitis aguda que fue tan horrible la jerarquitis aguda era aquí pues teníamos mejor dicho todo el mundo tenía teníamos estandarizados el sistema de que el analista junior tenía un tipo de silla un tipo de cubículo carvajaludo no es cierto bien carvajaludo y eso iba subiendo entonces si vos eras analista senior ya tenías una silla distinta quitamos todo eso todo el mundo con la misma silla con el mismo escritorio de esos que suben que bajan que pueden estar parados de pie todo ese cuento lo fuimos cambiando volviendo muy gogolianas las oficinas pero nos pasó una cosa muy curiosa que los gerentes de toda la vida con ese peso que tienen en una reunión de trabajo son los últimos que hablan no es cierto esa y nosotros tratando de llevar millennials y generación Z a la conversación entonces lo que hicimos fue a estos señores hay que quitarles el cargo quitémonos este ego que tiene una tarjeta hombre eso le dio muy duro a mucha gente hubo gente que no aguantó el voltaje entre otras hubo gente que levantó la mano y dice Ricardo bacanísimo todo lo que está haciendo acá pero yo no sirvo para esto y se fueron varios o sea ese costo también de perder talento en los cambios culturales se puede presentar pues logramos eso y me acuerdo una muy charra que era que teníamos las típicas oficinas de los gerentes y uno llegaba a esos pisos y era ese silencio sepulcral no aquí la gente tiene que conversar más entonces un fin de semana nos fuimos como con 20 carpinteros y tumbamos todas las puertas entonces llegó la gente el lunes y qué pasó aquí pues con mi puerta no 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 espérate y en esto vas a estar sentado en la mesa con todos para que abramos y empecemos a conversar entonces ese tipo de cosas de forma fueron empezando a crear un cambio cultural que la gente se dio cuenta muestro si es de verdad entonces yo creo que esa fue atrevernos a hacer esos cambios rápidos curiosos y eso es lo que ha generado pues un verdadero cambio en la cosa y lo otro es que trabajamos tenemos una oportunidad muy linda se nos jubilaban 300 personas en 5 años una cosa increíble entonces una pérdida de talento y trajimos varios tipos de generaciones es decir vinimos cada equipo de trabajo y decíamos aquí qué generación le falta qué género le falta y empezamos a hacer eso entonces cuando tú miras los equipos de trabajo y en Celsia están muy bien balanceados y tenemos esa alquimia generacional que es el que llega lleno de energía lleno de ganas lleno de conocimientos pero tiene a la persona de experiencia con la que puede tener una conversación interesante para mejorar y todos se enriquecen en esa conversación un poco ese tipo de anécdotas vivimos en en Celsia muchas gracias bien vamos con la última pregunta y la última pregunta hay varias inquietudes Juliana Gómez y John Jairo Lozano están como en la misma línea y otras dos más no alcanzo a leer todas disculpan y tiene que ver con el futuro y los retos y cómo ven ustedes esto hacia adelante aquí estamos hablándole a muchos estudiantes cuál es y a veces hay esa duda de bueno y qué sigue y aquí qué más hay y ustedes son ejemplo de empresas que han creído y le han apostado a generar empleo y a generar proyectos cómo ven ustedes el futuro y cuáles son esos proyectos empresariales que van a jalar hacia adelante bueno creo que uno tiene que hacer rupturas grandes digamos de esta manera cuando ustedes seguramente pasaron del cigarrillo a la energía pues es una ruptura monstruosa yo leí en los años 80 una vez una revista vi que Samsung decía we were once a sugar refinery una vez fuimos una una refinería de azúcar estos tipos Samsung y efectivamente hoy pues yo ya estaba mirando un documento y el 25% de lo que puso Samsung es comida pero obviamente Samsung nadie sabe que entonces pues si uno no hace grandes rupturas de cada tanto entendiendo las oportunidades que hay pues no da los saltos que han dado ustedes de decir mis chicos nos vamos a meter en este proceso o nos vamos a meter en la figura óptica de manera pues muy agresiva entonces uno dice ¿qué oportunidades hay hoy? no sé pues digamos yo sí creo mucho en lo que ha determinado pues un caleño adoptado o no es tan adoptado que es Alejandro Salazar que pues habla de la estrategia emergente porque uno eso de planear uno todo está todo perfecto eso no existe un cuento pues una una anécdota de Mike Tyson que decía yo también planeaba mis peleas yo sabía que este tipo lo iba a noquear en el tercero o este en el segundo pero este que iba a noquear en el tercero me noqueó a mí en el segundo hasta ahí duró mi plan mi plan estratégico entonces pues uno pues tiene unos elementos de cosas que va a hacer pero yo pues en ese curso estuve en en Harvard de estrategia hace unos años un productor que dijo mire usted eso hace placer estratégica cada año incluso cada cuatro años es una cosa un poco loca y eso coincide mucho con el libro de Alejandro Salazar que es maravilloso que se llama estrategia emergente que lo sacó hace dos años y me da envidia a las ventas que he tenido me conté la semana pasada y además porque uno diría estrategia eso es como ladrilludo es muy bueno el libro pero ese elemento estrategia emergente es un poquito lo que nos pasa a los amantes del fútbol que eso no es que usted le pasa allá y le pasa acá y le pasa allá sino que de pronto pues alguien pasa un balón y tiene que aprovecharlo eso es un momento que uno puede planearse estas jugadas pero y en ese momento es que viene la estrategia emergente entonces uno cambia radicalmente esas oportunidades porque encontró ese negocio pues nosotros lo hicimos por ejemplo la crema la crema para nosotros ha sido un elemento muy crítico pues nosotros hoy día tenemos una buena parte de nuestro bebita viene de la crema yo lo entendí y no lográbamos sacar el producto y cuando sacamos la bolsa con la tapa eso la hicimos nosotros en un focus group incluso la gente quiere una bolsa que se pare y que tenga una tapa y decimos listo y lo hicimos así y diseñamos la tapa ese día nos sentamos a hacer la tapa y como la podemos a pegar y en un mes el mes y medio que nos demoramos en tener el molde y la tapa que la hicimos ayer no a mano un poquito pero y en ese momento es que uno entonces pues uno dice no es que yo en 10 años voy a hacer esto mentiras eso son eso son no sé si se haya en los bosques o en o en el metano porque también a las vacas se les puede sacar el metano uno les puede poner un cablecito por acá y les llena una bolsa que se les va llenando durante el día pues un poco un vasivo pero pues se podría hacer entonces pues de pronto podemos competir con ustedes o ser proveedores de ustedes porque con ese metano podríamos pues producir energía pues tenemos pues en 12 mil ganaderos son no sé 50 vacas empezamos a las cuentas y cuánto metano produce cada vaca en fin es una salida para el otro lado de aprovechar el metano como gas entonces pues estamos estudiando también esos procesos entonces pues uno decir que vamos a hacer el siguiente pues el que lo diga pues no sé si yo lo voy a creer pues en el futuro yo creo que en estas yo creo que hay una angustia muy grande sobre qué ha pasado con Colombia con el primer gobierno de izquierda que está llegando con tantos cambios tantos anuncios pero yo les diría una cosa que tenemos clara en Celsia plan A Colombia plan B Colombia plan C Colombia tenemos que seguir creyendo y adaptarnos a las nuevas circunstancias y a eso estamos jugados ideas nuevas que estamos desarrollando que nos entusiasman mucho y allí está Alex por ejemplo que es del equipo hace cuatro años nos hubieran preguntado ustedes que ustedes creen al hidrógeno y hubiéramos dicho en Celsia que no y hace dos años nos dimos cuenta que estamos súper equivocados estas cosas van súper rápido y hoy tenemos un grupo de trabajo maravilloso que está diseñando un proceso de descarbonización de la producción de fertilizantes entonces ya tenemos muy avanzados todos los temas para producir urea verde que eso le va a servir mucho a tus pastos y a tu certificación de carbono neutro como estoy de vendedor hoy mejor no es que entran negocios aquí al lado estamos buscándolo por allá tiene que salir un negocio de aquí después de todo si no se cocina un negocio esta noche el número el número ahí está dale eso entonces es un proceso lindísimo en donde estamos con energía solar e hídrica produciendo hidrógeno que lo vamos a convertir en amoníaco y después de amoníaco lo vamos a volver urea y tenemos una alianza aquí con uno de los ingenios de acá que tenemos pues un trabajo muy bonito con unos arroceros y con otros potenciales clientes para montar micro plantas en todo el país plantas pues que valen 120 millones de dólares hoy o sea no son inversiones menores pero estamos jugados a eso el 100% de la urea de Colombia se importa y es una urea sucia es una urea que se produce con gas que produce muchísimo CO2 es una de las industrias más contaminantes que hay entonces estamos en ese trabajo y en otro trabajo que nos entusiasma mucho es lo que preguntaban ahorita de almacenamiento y es que claramente en 10 años todo este todo este auditorio va a estar montado en un carro híbrido o en un carro eléctrico o en una moto eléctrica y están pasando cosas maravillosas y ahí estamos haciendo unas apuestas por crear unos hubs de carga ultra eficientes en las ciudades que permita acelerar la introducción de ese tipo de tecnologías estamos muy jugados en eso más el plan solar más el plan eólico más todas las otras ideas que tenemos y de un comercializador digital de energía que se llama Enerbit que esperamos muy pronto que muchos caleños puedan que no me digan Cali pues que es mi socio y fue pucha pero bueno ahí venimos a prestarles un servicio muy interesante aquí en la ciudad de Cali también ¿Vamos? ¿Va a despedir? ¿Va a despedir vos? ¿Va a despedir vos? Como las orquestas ¿Nos vamos? No, ya es Un millón de gracias Ricardo y Carlos Enrique es espectacular la historia lo que nos contaron lo pedimos mucho y bueno muchas gracias que tuvieron al auditorio cautivado un muy buen rato y bueno que vuelvan pronto un aplauso aplausos 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 aplausos